Bueno, ya está primaveral, ¿eh? Estuvia preparando la feria de abril, ¿eh? Yo ya preparando este apuntamiento en Sevilla, ahora que estoy dando clases de flamenco... Además... ¿En serio? Pero tú ya sabías bailar, ¿no? No, bailo fatal. Y encima siempre es, venga la de Sanlúcar, que salga, porque se creen que tengo que saber bailar. María bailará fenomenal, pero yo bailaba... Pero tú eres sevillana, María. María León, preséntanos, Teresa de la Cierva, a nuestra invitada. A María León, que, bueno, hemos sido colegas, trabajábamos juntas en Mujer de Hoy, llevaba muchos años especializada en comunicación, en Mujer de Hoy, tenía la sección, lideraba la sección de viajes, porque ahora lo hace mucho en las redes sociales, pero entonces lo hacíamos en el papel, en las buenas bocas del papel. Fue directora de comunicación de Pedro del Dierro, etc. Y ahora ha creado un programa para profesionalizar las redes sociales con una visión humanista, en la Universidad Francisco de Vitoria. Entonces, bueno, queríamos que nos contara un poco ese programa y luego que nos cuente qué hace para estar tan guapísima. Sobre todo, ¿qué significa...? Porque para estar guapa por fuera, hay que estar guapa por dentro también. Debe de ser eso, debe de ser eso. Pues debe tener un interior extraordinario. Lo tiene. Pero, ¿qué es eso del método influencer? ¿Qué es el método influencer? Bueno, más que el método influencer, nosotros el programa hemos querido centrarlo en lo que es marca personal, liderazgo e influencia digital. Es para ampliar conciencia de cómo usar las redes sociales con una visión más humanista, enfocadas hacia el bien. Entonces, nosotros lo que fomentamos es profesionalizar la actividad de creación de contenidos digitales, pero teniendo esa visión que va con una mirada profunda, más allá, no quedarnos en la superficie. Pero, o sea, es que hay un problema que además, y cada vez es creciente, es terrible, terrible. El problema de las redes sociales con críos, que son crías jovencísimos, que están prácticamente dominados por unas redes que son adictivas, porque además la imagen es mucho más adictiva que cualquier otra cosa, y estamos hablando de una sociedad alienada en el sentido estricto del término, enajenada con su propia imagen, y al final ya no saben lo que es el verso, el metaverso, el paraverso, ya no saben dónde viven, cuentan sus operaciones, cuentan sus intimidades, ya no saben lo que está dentro o fuera. Ahora, ¿en qué momento crees, María, que hay que empezar a intervenir, o en qué momento, si lo estás viendo, porque imagino que en ese mundo lo tienes que conocer, ¿cuándo crees que se llega a esa reflexión de decir, yo tengo que parar porque me estoy volviendo loco, o loca, suelen ser niñas sobre todo, a esto hay que parar? Es decir, ¿tú crees que se es consciente cuando se está andando en un camino de difícil retorno? Yo creo que se es consciente, Federico, cuando se toca fondo. De hecho, si ves, hay muchísimas influencers que han confesado esa presión que han sentido por el uso de las redes sociales, y han sido en el momento en el que han sentido esa presión cuando han dicho, uy, pues ahora, ¿cómo cambio? ¿Cómo sigo dando esos pasos? Yo, de hecho, la iniciativa de este programa surgió dentro de mí cuando, en el año 2017, conocí la noticia del suicidio de una influencer. Entonces, no conocí a esta niña personalmente. Yo llevaba trabajando mucho tiempo en comunicación, interactuando con las redes sociales, y pensé que algo había que hacer. Para ampliar conciencia en este sentido, mejor prevenir que curar, ¿no? Claro. A las personas que se enfrentaban a interactuar en el entorno digital y hacerlo con una visión en la que Internet no te pasara por encima. ¿Y cómo lo creas? ¿Cuáles son las herramientas básicas en tu pensamiento? Porque esto es un problema conceptual. Es decir, ¿cómo creas la idea de, de alguna manera, sin abandonar? Porque es imposible. Y vivimos en este mundo hipercomunicado, luego hiperincomunicado también. Pero, ¿qué herramientas puedes tú proporcionar en ese curso para que se entienda y luego para que eso se extienda también? ¿Cómo puedes...? O sea, ¿en qué te basas para creer que esto puede funcionar? Bueno, pues me baso en, primero, que para llegar aquí, yo he desarrollado, aparte de mi experiencia en comunicación, pues una formación en Humanidades, cuando en la Universidad Francisco de Vitoria. Pues el Máster de Humanidades y otras formaciones, pues, que me han hecho adquirir ese conocimiento que creo que era muy potente para, digamos, traspasar al entorno digital. Entonces, la iniciativa surgió cuando se lo propuse al rector de la universidad, donde Daniel Sada, y le dije, oye, creo que es muy importante el que promovamos, el que lancemos un proyecto, un programa de estas características para poder aplicar todo ese conocimiento de Humanidades en el entorno digital. Yo no estoy sola, él me dio ok a la idea y tenemos un equipo de profesionales y de profesores del área de Humanidades, de comunicación, de marketing, de business, para poder desarrollar esta labor. ¿Es un máster? Es un posgrado, un posgrado que puede realizar cualquier persona, pero siempre recomendamos que sea una persona que ya tenga definida su trabajo profesional y quiera, de alguna forma, utilizar las redes sociales para desplegar esa labor. Entonces, ¿cuál es nuestro valor diferencial? Las Humanidades, porque viendo en el mercado esas formaciones que había sobre el uso de las redes sociales, pues se formaba para ser más productiva, para generar más posiciones. Claro, pero no para trabajar el autoconocimiento, el quién soy yo, ¿no? Ese autoconocimiento que es fundamental para enfrentarte a este entorno, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi propósito vital? ¿Cómo lo voy a desplegar? ¿Y crees que alguien que sale de la adolescencia, si es que sale, es consciente, se atreve a hacerse esa pregunta de quién soy yo o a dónde voy? Claro, por eso decimos que es importante tener una madurez suficiente, estar en un momento vital donde eres receptivo para recibir ese mensaje. Es decir, cuando ya lo has vivido y de alguna manera lo estás sufriendo, ¿no? Totalmente. Por eso digo que yo creo que todos, nos ha pasado a todos, tocar fondo cuando tenemos una pérdida, algún momento difícil de nuestra vida, ahí paras y dices, algo pasa en mi vida, tengo que hacer algún cambio para poder seguir adelante, ¿no? Entonces creo que en ese momento vital, pues hay personas que están ya preparadas para recibir ese mensaje. Siempre vemos de todas formas las redes sociales como algo perjudicial y también tiene su parte buena, ¿no? Claro, yo es que no veo las redes sociales como perjudicial. Yo veo las redes sociales... Depende de las redes sociales. Y de la edad. Como una oportunidad que nos ofrece la vida para conectar. Por eso te digo, o sea, yo tampoco creo en lo que es profesión de influencer como tal. Yo siempre digo que ser influencer es una consecuencia de tu trabajo. ¿Cuál es la primera...? Referencer, que es lo que nos gusta aquí. Sí, claro. Incluyente, porque eres un referente. La persona que ya de por sí busca ser influencer, en mi opinión, va mal encaminada. Porque lo primero que tienes que saber es quién soy yo, cuáles son mis talentos, cómo los puedo mejorar y profundizar más en esa formación para luego ponerlo al servicio de los demás. Puede ser experta en belleza, experta en psicología, experta en filosofía, experta en educación física. Cada uno tiene una misión que desarrollar en esta vida con unos talentos y capacidades. Y la idea es poder volcar y poner al servicio de los demás esos talentos y esas capacidades. ¿Qué pasa? Que si ayudas a mejorar a las personas, al final las personas, cuando tú les ayudas, te convierten en sí misma en un influencer. Por eso está tan desvirtuado ese término y a mí realmente no me gusta ese término. Bueno, pero para entender y también para llamar a gente, ¿cuántos alumnos o cuánta gente tienes, digamos, si es que tienes ya el curso preparado? Pues es lo que acaba de empezar. Pues estamos muy ilusionados, Federico, porque hemos empezado justo esta semana, el lunes. Va a durar hasta julio y hemos comenzado esta primera edición con 12 alumnos. Y la verdad que 12 alumnos con unos perfiles muy dispares y maravillosos, porque, como digo, son personas ya maduras, con una carrera... Sí, que saben lo que... Totalmente. ¿Por qué? Son profesionales, uno es un esteticien, otro es un empresario, que quieren moverse bien en las redes. Bueno, a moverse bien sin el problema de moverse mal. Claro, economista, otra persona se dedica a catering, otra a la belleza... Quieren valerse de las redes sociales para poder lanzar o impulsar sus negocios y sus talentos de alguna manera. Bueno, pues yo creo que, María, repetirás experiencia. Me imagino, María León, en este curso, ¿tenéis ya pensado repetirlo? Pues claro, nuestra idea es que, bueno, podamos sacar muchísimas ediciones para poder concienciar a la sociedad en ese sentido y que la gente vea que las redes sociales se puede hacer mucho bien. El Afrofisco de Vitoria. Pues muchísimas gracias, María. Una pausita muy breve y viene uno de nuestros buenos amigos. Efectivamente, Ángel Martín. Hoy vamos a hablar de ese ultracol. Bueno, que es asombroso el ultracol, que es un agente que revoluciona la medicina estética en lo que no tiene remedio, que es el cuello. Eso es, eso es. Bueno, es que María también el cuello, esto es tremendo. María se cuida, ¿eh? Se cuida, lleva toda la vida con Carmen Navarro, ¿verdad? La verdad que sí, que tengo mucha suerte, desde que tenía, yo ahora tengo 42, a mí no me da nada de vergüenza hablar de mi edad. Desde que tenía 17, porque no te da vergüenza porque te lo puedes permitir. No, pero que la gente tiene como... Pero tiene una piel muy sensible, o sea, la piel de María grita mucho. Precisamente por eso se ha fidelizado con una sola esteticien, porque me ha consultado muchas veces cosas y cada vez que le he dicho que probara algo, la piel le gritaba. Y además te atiende ella en persona, que eso se agradece todavía más. Pues nada, una pausita y viene Ángel Martín de la clínica Menorca, que es una gran amigo nuestra. Que vais a ver lo que está haciendo ahora con... Lo de la col, lo de col, no sé, porque el cuello se queda como una col, lombarda, ¿verdad? Te me han dado el caso que acaba de hacer Ángel. Es lo más parecido a un violonchelo roto. Qué roto. O sea, tú ves, hay cuerdas que no... que antes estaban bien y ahora ya no. La col, venga, vamos. Es la mañana de Federico. La col, venga, vamos.